Bien vamos, se ven yo por aquí, aquí hay gente, aquí hay gente, vamos, acá le ha aparecido uno también, pero no se ve, ahí está uno, mira, ahí está, ahí está, ahí está, eh, ¿quién lo tumbó? Me lo robaron, ahí está otro, me lo habrán robado, pero no salió nada, ¿qué pasó? Ahí está, ahí está, bien rematado uno, eh, y no lo tumbé yo, quizás a ver si no lo he tumbado, pero vamos a darle por acá, y no se ve nadie más, para nada más aquel que queda, así que vamos a ir por él, vamos a ir por él, vamos, vamos, ¿dónde estará? Ahí estará detrás de la pared, yo digo que sí, por ahí está, creo que ya lo vi, ahí, ahí está, ahí está. Bien, ya casi lo tumbo, ya me estoy esperando que ya casi lo tumbo, ya casi lo tumbo, voy a ir a aquel, aquí va a estar, a ver si lo alcanzo a matar, ojalá no me tumbe, ahí está, ahí está, ahí está, lo alcanzo a tumbar, lo voy a rematar, lo voy a rematar, aquí está, y también arma, esta es la juguetería, bien, aquí hay recursos, aquí gente, ahí está, ahí está uno, lo voy a tirar de esta, de esta, de esta, sí, ya, dale, dale, sí, no la pegué, allá va, allá va, allá va, allá va, bien tumbado, hay gente detrás también, ya parece mucha gente, no se ve nada o nada, ya está, creo, sí, no, sí, no, ahí va, hay balta, y otro a mi compañero, ya está, creo que hay otro, no, vamos a movernos, ayuda, y le tumbo a mi compañero, así yo voy, voy al rescate, enemigo a la vista, si puedo, si puedo, si puedo, si puedo, aquí está, bien tumbado, lo voy a juntar, viene y llega su compañero, no sé, no sé, no sé, si te escuchas, va a llegar, va a llegar, también rematado este, va a llegar su compañero, no sé de qué lado está, bien la escopeta, no, tiene dos tiros, no, no, a ver qué hago, a ver, hay que ir aquí a mi compañero, no, no se ve las balas, pero, bien, rematé, y ya va a traer junto a mi compañero, muy bien, muy bien, y, hay balas, bueno, acá que hay gente, está marcado, dice mi amigo, lo acaban de tumbar, le guste vengarlo, va a llegar a nada, a ver, a ver si le pego uno, vamos, tíralo, tíralo, perfecto, bien, muerto, yo lo maté, no lo puedo creer, si lo puedo, se lo pensé a juntar bien, 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 lo junto, lo junto, vamos, 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 ahora, ahí hay tabo, no se, no, no sé, si, no, la guatilla de nada, pues si la tuvo a todos modos, no creo, no, no hay nadie, no, vamos, ahí viene un carro, viene un carro, viene un carro, no, no se atropelló, pero se va, se va, se va, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, se tiene que bajar, vamos a seguirlo, vamos a seguirlo, se bajó, se bajó, se bajó, le tomamos el carro, bien, 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 por ahí un poco va a ser, vamos, vamos, ahí está, ahí está, no pueden, son tres, no pueden, no pueden, ya, ya lo tumbaron, también, buena, voy hasta otro lado, se va, se va, se va y no podemos dejar que se vaya, no podemos, no podemos, allá va, allá va, ya va, se está moviendo bien, eh, dónde va, ahí 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 va, y se va a ir, ahí va, 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 ahí va no pude, vamos a seguir, aquí hay uno de estos para velocidad, bien 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 vamos a seguirle, no se ve nadie, nadie, aquí al lado de otro hay uno, ahí está, ahí está, bien vamos, aquí está otro para más velocidad, ahí está arriba, son dos o tres, no sé, hay hasta uno arriba del puente también, ahí está uno arriba del puente y tumbaron a mi compañero, no, habíamos tumbado, estaba tumbado ese, mira aquí es otro, aquí está, aquí es otro, aquí está, aquí está, vena, está muerto, ya quedan bien poquitos, ya no sé ni por dónde más darte, ayuda que hago que hago vamos a darle para acá para ese lado quedan dos nomás somos dos contados se movió se escondía atrás de trajo tiene que salir por la zona tiene que salir ahí viene ahí va puro rojo tumbado bien no muere ahí está ya muy buena ya nomás queda uno ya quedan bien poquitos queda uno nomás aquí está un rastreador a ver ya lo vi, ya lo miré ya vi donde estás ya mire donde estás va muy bien vamos allá para arriba nomás porque no se van a dar el portal si no lo usaba voy a darle para arriba bien vamos ahí está lo voy a tirar esta y esta y esta y otra vez a ver si sale voy a tirar esto también ya va a morir con esto y ahora sí ya está acabado ya está acabado porque ya ya se van a pagar y ya ha muerto 10 kills con esto muy bien y ganamos recibe no 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 no